A continuación vamos a leer el decreto donde el gobernador de la provincia de Río Negro, Alberto Martínez, en su artículo primero declarar de interés provincial el Congreso Nacional de Ucabe, Unión Cultural Argentina de Banisa, que se llevarán a cabo en la ciudad de General Roca el día 31 de marzo, al mes de abril de Corriente A. Muchas gracias. ¡Suscríbete!